Armando Garduñez, te está haciendo burla a tu papá de que se te cayeron dos pases hermano, ¿qué pasó? Fue un juego complicado, traen buen equipo, buen tamaño, creo que se nos complicó por errores nuestros, más que nada, y pues a seguir trabajando, seguir trabajando para la serie final y final. Oye Armando, yo te estuve viendo y bueno, a tu equipo, de los receptores, traían ahí pique con algunos profundos, ¿verdad? Sí, pues como todos los juegos, ¿no? Hay pique, es normal, el juego está caliente y todo, pero pues es parte del juego, nada más, nada grande. ¿Qué hiciste el marcador con un pase? Platícanos cómo estuvo. Sí, fue un rápido adentro, la verdad, fue lectura del corebag, más lectura del corebag, pues sí quedé solo, ¿no? Y pues es cuestión de trabajar en la semana, ese pase lo habíamos practicado en la semana y salió. ¿Ya sabían que les podían meter ese pase a las blancas? Sí, ya sabíamos que ese pase estaba ahí. Y tuvieron bastante juego aéreo todos tus compañeros, ¿no? Estuvo variadito. Sí, estuvo, yo digo que estuvo balanceado más que aéreo, pero pues sí, o sea, vimos que su debilidad eran más esos profundos, traen buena línea, buenos backers y pues es lo que atacamos más. ¿Cómo esperas el próximo juego? Va a estar bueno, o sea, traen buena gente, siempre se suben con nosotros y en nuestra casa pues va a ser un buen juego. ¿Pero creen que lo puedan sacar ustedes? Sí, 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 claro, trabajando y entrenando toda la semana bien, vamos a tocar bien el juego. Ok, hermano, pues muchas gracias, mucha suerte. Sueltenmente, gracias. Árale, suerte. Gracias, bye. Gracias, bye.